¡Felicitaciones Jorjito Barrio, inolvidable! Bueno, muchísimas gracias, la verdad que una victoria contundente. Ayer hicimos la Pol, he arrancado todo el fin de semana con un gran auto y bueno, hoy seguimos con esa contundencia. Largué bien, fue la primera larguada de parado para el auto y se comportó muy bien y después pude hacer la diferencia, la verdad que son carreras de auto y yo tuve el más contundente. Fue un hecho histórico, más allá de cómo ha sido la carrera, lo que consiguieron hoy, Jorge. Además de la Pol de ayer, hoy llegar a la victoria va a quedar sin duda en la historia de la marca. Sí, y te diría que es hasta más histórico por el hecho, por cómo lo gané, ¿no? La verdad que largué primero, me escapé y fui manejando la carrera y eso habla del potencial enorme que tiene el auto, así que bueno, queda una carrera más, vamos a intentar poner el Corolla y llevarnos las dos. ¿Qué es lo que más destacás, el punto alto del vehículo ahora en carrera, Jorge? No, creo que en todo momento estamos fuertes, el auto anda muy bien en lo rápido, en lo lento, tenemos buena velocidad punta, entonces me tranquiliza por todos lados, como te digo, no me sentí en ningún lugar inferior comparado al Colo, creo que estuvimos a su altura y mejor durante en todo momento. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias, agradecer a la Toyota Sur Vicentina, vamos por la segunda parrera. Felicitaciones por este podio, Santiago Urrutia, ¿cómo podés definir y contar tu carrera? Buen día. Lento, muy lento, muy lento la carrera, muy lento todo el fin de semana, el Honda nos hizo un segundo todo el fin de semana, Toyota también, así que bueno, la defino como una carrera lenta para mí, por lo menos pude terminar tercero, la duramos a lo largo del fin de semana para poder encontrar un auto más rápido, pero no tenemos la velocidad y hay que aceptar que estamos lentos este fin de semana y salimos tercero. Se rescata lo positivo, eso, el resultado final, y para la segunda, ¿cómo está para la segunda carrera? Lento también, así que vamos a ver qué podemos hacer, no creo que ni los pueda aguantar a barrio y al Colo atrás, pero bueno, haremos el intento de poder tener un mejor resultado. Dejame una línea del TCR sudamericano, si bien ya tenías experiencia, pero qué sensación te da el auto, la categoría en sí, vos que sos de nivel internacional. Bien, la categoría va ascendiendo, están haciendo un gran trabajo, funciona bien, así que creo que van por un buen camino, el concepto TCR es un concepto mundial, así que es algo muy lindo tener un concepto mundial corriendo acá en Sudamérica, Uruguay, Argentina y Brasil, así que esperemos que siga por ese camino de crecer. ¿Quién te dice que el año que viene, bueno, habrá que ver tu futuro cuál es, pero con el WTCR por estos lados, ayer han confirmado que se sigue trabajando para Argentina y Uruguay? Sí, ojalá que se concrete, ojalá que se concrete, yo creo que viene por buen camino, las negociaciones vienen muy bien, pero bueno, todavía falta mucho para decir sí o no. Gracias, Santi. Gracias. Gracias. Grandes felicitaciones, Mariano. Muchas gracias, agradecido a todo el equipo, a todo el Fadel Racing, a Cristian, a Nacho, a Puki, a René, a Marron, a Rubito, a Bonchi, a todos, mi agradecimiento. Sé los que trabajan, ni hablar de Rodi Agud, de Luquita, tenía que llegar en algún momento, tenía que cortar. En el momento más clave, justo. Ni hablar, a Marco Laborda, a Bruno Santoro, a Marcelo Echonero, todos los sponsors, todos los enterrianos, todos los hinchas de Foresto para ellos. Nunca deja de haber un sufrimiento en el medio porque apareció el auto de seguridad. Sí, y la llovina sobre el final que estuvo bravísimo. No había que pisar los pianos, ¿no? No se podía pisar nada y bueno, pudimos prevalecer. ¿Al riesgo de perderlo en algún momento cuando estábamos ya sobre la parte final? Sí, en la curva 3 y 4 se me puso feo, pero bueno, tenía esa pequeña luz que me permitió estar tranquilo. Qué lindo sacarte esta mochila, ¿no? Porque te venía persiguiendo mal, ¿no? Era necesario, teníamos que ganar, así que sé del apoyo de toda la gente, de mi familia, de mis hijos, de mi señora, así que el momento justo cayó. ¿En el momento más clave, en el que más se necesita? Sin duda, sin duda. Sabíamos que los puntos de Canapino eran importantes, pero bueno, sabíamos que si trabajábamos y recuperábamos el nivel del auto, íbamos a estar en la pelea. Felicitaciones, entregaste todo, Mariano, grandioso. Gracias a usted. Allí está el testimonio de Mariano. Manu, impresionante, lindo resultado, en momentos claves cuando se necesitan, con una pista difícil y con la posibilidad y sobre el final con Werner también. Felicitaciones. Sí, bueno, gracias. La posibilidad en el último relanzamiento, que obviamente estaba la posibilidad de pasarlo a Mariano, como también estaba la posibilidad de que me pasen, porque la pista estaba re difícil. Intenté, llego a la primera curva y me sorprende el poco grip que había y bueno, lo inestable del auto, parecía que íbamos en cámara lenta, pero íbamos todos igual. Y esa vuelta, nada, tratando de ir rápido, sabía que Mariano iba más o menos por la misma estrategia que yo. No iba a ir lento, porque se esperaba seguramente un ataque, pero tampoco iba a arriesgar a todo o nada y en mi caso entendí que servía mucho sumar en esta carrera. Y que obviamente ganar me encanta y me hubiese gustado, pero era muy arriesgado y bueno, intenté hasta donde pude, ¿no? Históricamente sufriste con autos que tuvieran ritmo. Parece ser que en esta parte justamente de tu carrera deportiva, tenés y te venís consolidando como para pelear directamente el campeonato. Hasta las dos vueltas finales eras el líder del campeonato. Sí, 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 estamos muy bien, muy bien y contento. El funcionamiento del auto es bueno, nos falta mejorar un poquitito, pero entiendo que con el equipo lo vamos a hacer y vamos a dar un saltito más de calidad. Siento que por ahí nos falta un poco de velocidad en el momento de acelerar, después doblando estamos muy bien y bueno, hay que trabajar. Disfrutá este momento, felicitaciones. Gracias. Santi, linda, cosecha, felicitaciones. Gracias, negro. Sí, contento. Una carrera que bueno, en la previa tenía intenciones de que podíamos andar bien o tenía la sensación de que podíamos andar bien. Lo pudimos concretar. Una final muy difícil, muy difícil. La condición de pista en todo momento te iba sorprendiendo minuto a minuto. No iba tan cerca de adelante como para usarlo de referencia, así que bueno, venía medio complicado. Tuve un poco de suerte porque bueno, Mauricio Lambiri que venía tercero le tocó abandonar. Eso me hace regar el pollo que había ganado con una linda maniobra en la largada con el tubo Gini. Y bueno, un lindo inicio de Copa de Oro, así que expectante y con ganas de seguir más. Inteligente porque no te enredaste inclusive con el propio Lambiri para no perder alguna chance en aquel momento cuando él te supera. La realidad es que largué pensando en hacer una carrera tranquila para hacer buena sumatoria. Me pasó de que rápidamente me encuentro con el tercer puesto por pasarlo a Gini. Y bueno, después cuando venía Mauricio tan rápido pensé que no lo iba a poder aguantar, faltaban muchas vueltas. Así que bueno, me pasó bien y después lamentablemente por él tuve un inconveniente y le dé nuevamente el pollo. Te dejamos que vayas a festejar con toda la gente de Chevrolet. Felicitaciones. Dale, gracias, un cariño muy grande a todo el equipo, a todas las publicidades, a todo lo que hace posible este momento mío. Y bueno, vamos a dar pelea hasta el final. Allí está el testimonio de Santiago Mangoni.